Dentro de ellas, también me acuerdo lo que le he dicho a mi madre. Cuando yo sea grande, todo lo que yo le proponga, lo voy a lograr. Y lo logré. Logré muchas cosas. Logré jamás. Logré conquistar a los hombres más poderosos del mundo. Yo logré que ellos se conquistaran con mi belleza. Era algo irresistible. Mi belleza fue lo que logró conquistar a los hombres más poderosos del mundo. Hasta el punto que ellos a mí me buscaban para poder asustarse conmigo. Ahora ellos a mí me buscaban para yo poder trabajar con ellos. Pero en eso, ahora a mí me tocaba ver si yo decidía trabajar con ellos. Los tenía así, con el simplemente detonar de los dedos, aquí los tenía en mis pies. Y eso, es lo que me logró llegar a lo que soy ahora. Mucha fama. Me cansé de ser esa niña pobre que nada tenía. Que todo el tiempo se la ve aquí apareciendo, destapando nuevos. Pero ahora, todo lo tengo. Gastas nuevas, gastas de daño, dinero. ¿Qué más? No necesito más. Si todo lo tengo. El dinero, fama. A todos los hombres del mundo. Mi belleza. Es todo lo que necesito en esta vida para poder ser de la vida. ¿Y eso? Gracias a ti, mamá. Chao. Chao. Ay, amigas. Qué bueno que las queramos acertó. Quieren pensar que nosotras se llevó la vida desde esta familia. Dura esa meroma. Si, a mí, es puro esa meroma. Mira que es como salida. Es como el cuerpo ya.